Una empresa de gran tamaño, con presencia nacional, fue fiscalizada durante los años 2010, 2011 y 2013 y se encontró que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos. Esta empresa, abusando de su gran estructura corporativa, ha operado diversas estrategias legales para impugnar y retrasar la emisión de una sentencia que le obligue al pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel fundamental en estas estrategias, pues esta empresa solicita de manera frecuente el ejercicio de la facultad de atracción de sus asuntos con el pretexto que son novedosos y que son relevantes. No obstante, que ya existen jurisprudencias y antecedentes, precedentes de que el tema tiene que ser resuelto, como lo han resuelto ya los tribunales colegiados por distribución de competencia conforme a nuestra Constitución. Estos 25 mil millones de pesos no han podido ser recuperados. Desde hace 13 años se han interpuesto diversos juicios y se han retrasado los litigios. Y en particular, en los últimos ocho meses, el ministro Luis María Aguilar Morales, quien, con el pretexto de la excepcional facultad de atracción solicitada por parte de la empresa, pidió al Pleno de la Suprema Corte analizarlos y ha sido omiso al resolverlos sin causa justificada.